Todos sabemos que el bautismo tiene el propósito de limpiarnos, purificarnos, sanarnos y ayudarnos a dejar nuestras vidas pasadas atrás. Sin embargo, hay un aspecto del bautismo que creo que a menudo pasamos por alto y es un aspecto tan significativo del bautismo que genuinamente creo que podría estar dañando nuestra conversión y la conversión de las personas a nuestro alrededor. En segundo de Nefi 31, Nefi nos enseña acerca de la doctrina de Cristo y es una lección fascinante porque si nosotros vemos los diálogos y lo que está pasando ahí aprendemos que Nefi no lo aprende de un maestro o de un obispo, lo aprende del padre y del hijo en persona. Ellos le enseñan la doctrina de Cristo, pero Nefi nos la está enseñando ahora a nosotros en este capítulo. Y entonces llegamos a esta parte de la escritura donde todos conocemos que Nefi dice si el Cordero de Dios siendo puro no tiene necesidad de bautizarse pero lo hace cuanto más es la necesidad que nosotros tenemos. Y entonces llega el versículo 7 que es donde empieza nuestra lección y donde empieza esta parte significativa del bautismo de las que les estoy hablando. No sabéis que era santo, dice Nefi en el versículo 7, mas no obstante que era santo, él muestra a los hijos de los hombres que, según la carne, él se humilla ante el padre y testifica al padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. En este sentido Nefi nos está hablando del bautismo de una manera muy particular, está diciendo Cristo al bautizarse nos está mostrando a nosotros dos cosas. La primera es que está dispuesto a humillarse frente al padre, pero la segunda está testificando al padre que le sería obediente. Es muy interesante que Nefi ocupa la palabra testificar porque nosotros hablamos del bautismo como una ordenanza, como una ceremonia en la que nosotros recibimos al Salvador, lo aceptamos, él nos limpia, pero viene esta parte que Nefi dice que tiene que ver con testificar. El bautismo es un testimonio, es estar testificando y aquí lo dice Nefi muy claramente, testificar al padre sobre la obediencia que le tendremos. Y en el capítulo, si tú lo ves bien, no es la única vez donde Nefi habla del bautismo como un testimonio. Si tú avanzas al versículo 13 dice, por tanto, amados hermanos míos, sé que si seguís al hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo como por medio del bautismo. Entonces aquí Nefi está hablando en primer lugar del bautismo como un testimonio. Estamos acostumbrados a hablar del testimonio como bueno, lo hacemos en reuniones, lo hacemos al final de una clase también y los primeros domingos de mes, ¿sabes? Compartimos nuestro testimonio, pero la mayoría de las veces estamos compartiendo ese testimonio hacia las demás personas, entre nosotros, entre nosotros como hermanos. Nefi está hablando del bautismo como un momento y una acción con la que nosotros testificamos al padre, estamos dándole testimonio al padre de lo que estamos dispuestos a hacer y de lo que nos estamos comprometiendo a hacer. Hubo claro que cuando enseñamos el bautismo no es como que debemos dejar de lado la parte del arrepentimiento, la expiación de Cristo, como nos limpia, pero yo he notado una diferencia bastante grande cuando a las personas solo les compartimos esta parte del arrepentimiento y cuando les enseñamos que el bautismo es un convenio. El bautismo es literalmente yo estar diciendo lo que quiero prometerle a Dios. ¿Sí? ¿Tiene sentido? No es solo decir Señor perdóname, límpiame, deja mi vida pasada atrás, es Señor deja mi vida pasada atrás porque lo que va de mi vida de aquí para adelante va a ser para ti. Es un compromiso. Nefi dice entonces que en primer lugar el bautismo sirve para testificar al padre sobre nuestra obediencia y en el versículo 13 dice testificando al padre que estáis dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Y de hecho si bajas otra vez al versículo 14 dice después de haberos arrepentido de vuestros pecados y testificado al padre por medio del bautismo de agua que estáis dispuestos a guardar sus mandamientos. Entonces el bautismo es un testimonio. Cuando nosotros estemos enseñándolo creo que es sumamente importante que la gente comprenda esto. No es solo que recibo con el bautismo, es que me estoy comprometiendo a dar con él. Porque cuando la gente aprende esto su convicción por el bautismo y la vida que va a tener después es totalmente diferente. Porque enseñamos el bautismo como lo que vas a recibir. Y claro recibimos bendiciones y un montón de cosas y es muy bello. No es que no debemos darle importancia a eso. Pero a veces le restamos tanta importancia a la otra parte porque el bautismo es voy a recibir pero también voy a prometer y voy a ser. Y también hay cosas que tengo que cumplir. Y yo noté, les decía esta diferencia en las personas o la noto cuando por un lado les enseñamos lo que reciben del bautismo y dejamos fuera lo que ellos dan. Pero cuando enfatizamos lo que ellos dan, lo que enfatizamos como el bautismo es un compromiso. Es como la gente, es decirle a la gente si tú quieres seguir al Salvador, si tú quieres llegar a ser como él, si tú quieres ir adelante con esto, ir con el Padre, aprender de él, crecer en él, tenerlo más cerca de ti. Todo esto aquí está este compromiso que tú puedes hacer de decir Dios quiero estar más cerca de ti. Quiero llevar una vida como tú me has enseñado. Quiero llevar una vida más como la de Cristo. Quiero seguir al Salvador. Eso es lo que quiero y lo quiero tanto que me voy a comprometer de por vida para hacerlo. Eso es el bautismo. Y cuando la gente lo aprende así, lo ve así, lo siente así, es totalmente diferente a cuando solo... Y bueno, no es malo de nuevo. No estoy despreciando esta parte, pero es muy diferente esto a cuando solo piensa que bueno, me van a perdonar y ya es para ser miembro de la iglesia. Es importante, por supuesto que sí, pero hay un total cambio cuando la persona ve este momento como un punto crucial en su vida para comprometerse a seguir al Salvador de aquí en adelante y para siempre. Ahora, hay algo interesante que sucede cuando nosotros nos comprometemos a vivir el evangelio. Cuando nosotros estamos dispuestos a seguir a Dios, a guardar sus mandamientos, a hacer lo que Él necesite de nosotros, hay algo que pasa en nuestra relación con Dios. Porque tú seguramente sabrás, si has tenido la determinación de seguir a Dios, de vivir una vida cristiana, de guardar los mandamientos, sabes que la cosa no se pone del todo fácil nada más porque sí. De hecho, a veces se pone más complicada. Es más difícil avanzar. Pero justamente es interesante que en estos momentos de dificultad viene algo especial y lo podemos ver aquí de nuevo en 2 Nefi 31 cuando Nefi nos está hablando acerca del bautismo y nos está diciendo bueno, esta es la puerta, Jesucristo lo hizo y el bautismo es para que tú testifiques al Padre de que estás dispuesto a guardar sus mandamientos, a obedecerle y a tomar sobre ti el nombre de Cristo. Entonces Nefi nos habla de este gran convenio que es comprometernos de por vida a vivir el evangelio, a seguir a Cristo, a obedecer al Padre también. Pero justamente Nefi después de explicarnos que esto tiene que ver con un testimonio y una promesa de lo que vamos a hacer, Nefi nos enseña que incluso cuando nosotros nos disponemos a seguir al Padre, el Padre nos va a ayudar a seguir ese camino. Dice en el versículo 8, por tanto, después que fue bautizado, está hablando de Cristo, después de que fue bautizado con agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Pregunta que yo escribí aquí en mis apuntes, ¿qué pasa cuando te comprometes a hacer lo correcto? ¿Qué es lo que pasa cuando te comprometes a hacer lo correcto, el bien, a seguir el camino de Dios? Uno bueno no siempre se pone tan fácil, vienen dificultades, se complican las cosas. Sin embargo, junto con ese compromiso que tú tienes, el Padre pone de su parte, pone su ayuda, te da su mano, si podemos decirlo de esa manera, y lo podemos ver en el bautismo. Si nosotros tomamos la determinación y le decimos Padre, de aquí en adelante quiero vivir como tú deseas que viva, de aquí en adelante voy a guardar los mandamientos, de aquí en adelante tomo sobre mí el nombre de Cristo, en ese momento que tomas esa determinación de por vida, el Padre te da un compañero de por vida, para estar contigo, para aconsejarte, para guiarte, para ayudarte, para darte apoyo cuando lo necesites. Aquí está, el Espíritu descendió en forma de paloma y es el mismo patrón que estaba teniendo Cristo, él estaba testificando al Padre que iba a obedecerle, que iba a guardar sus mandamientos, aquí está, es el Espíritu Santo y es lo mismo que pasa con nosotros. Cada decisión complicada que tenemos en la vida en cuestión de bien y mal, en cuestión de el Evangelio, no Evangelio, en cuestión de rectitud e irrectitud, cada decisión difícil que nosotros tomemos respecto a estas cosas siempre vendrá acompañada de fortaleza extra de los cielos y en este caso lo vemos con el Espíritu Santo. Tenemos un compañero constante, tenemos alguien que va a estar a nuestro lado, que va a ayudarnos, aconsejarnos, fortalecernos, siempre que nosotros tomemos la determinación de hacer algo difícil y muchas veces vamos a verlo como imposible, pero siempre que tomamos la decisión de hacer algo difícil vamos a contar con esa ayuda y fortaleza que viene del Padre para seguir adelante en ese camino recto. No importa lo que sea, no importa lo que sea, hay veces que nos puede asustar ir a la misión, aceptar un llamamiento, hay veces que puede ser difícil regresar a la iglesia, hay veces que puede ser difícil o tal vez prepararte para el templo, entrar al templo, ya hablé del bautismo, no, también puede ser difícil tomar el paso para bautizarte, puede ser difícil cualquier ordenanza del Evangelio, el formar una familia, el tener hijos, cualquier, todos esos pasos que son importantes en nuestra vida y en nuestro crecimiento pueden dar mucho miedo. Sin embargo, cada que nosotros tomamos la decisión de avanzar en este curso de rectitud, hacer lo correcto, incluso también en cuestiones laborales cuando a veces los trabajos pueden comprometer nuestros principios. Puede dar miedo, puede asustar, puede ser difícil, incluso arriesgado el tomar la decisión de mantenernos rectos, pero lo que aprendemos de esta lección es que hay un patrón en cuanto a la relación de los cielos con los hijos del reino. Cada vez que los hijos del reino deciden hacer lo correcto, ponen en primer lugar el reino o se deciden a caminar en la senda que Cristo enseñó, hay una fortaleza extra que los va a acompañar siempre. No significa que el camino va a ser fácil, no, significa que van a tener fortaleza de los cielos. Y eso es un patrón que ha existido desde siempre y va a seguir existiendo. Pero aquí es donde la lección va a dar un giro muy interesante y yo voy a prácticamente contradecir lo que acabo de decir, porque si bien es cierto que cuando hacemos lo correcto el Padre y el Espíritu siempre estarán para guiarnos, eso no significa que nos guíen siempre. Uno de los versículos más malinterpretados de todo el libro de Mormón es segundo en Efí 32 3 que dice lo siguiente, los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo por lo que declaran las palabras de Cristo, por tanto os dije deleitaos en las palabras de Cristo porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Y por mucho tiempo hemos interpretado todos esta escritura como bueno, las escrituras nos van a decir qué hacer, no, si tengo un problema en la escuela, si tengo un problema en el trabajo, si tengo una decisión importante en cuestión de relación de pareja o de familia, el Espíritu o las escrituras me van a decir qué hacer, no, no necesariamente, y es que tienes que tener mucho cuidado con notar cómo está redactado este versículo, es muy muy específico lo que está diciendo este versículo, el versículo dice las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer, el versículo no dice las palabras de Cristo te dirán qué hacer en todas las cosas, y lo voy a repetir porque es una diferencia muy muy sutil, es muy muy pequeña, pero es ahí en los detalles donde debemos de darnos cuenta lo que dice la escritura y lo que no está diciendo la escritura. Por un lado están las cosas que debemos hacer y por otro lado están todas las cosas que hacemos. La escritura habla de todas las cosas que sí debemos hacer y en nuestra vida va a haber muchas cosas que no son un deber. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, una persona puede tener complicaciones en decir qué voy a estudiar, me gusta mucho la química, pero también me gusta mucho las matemáticas, yo no sé, la administración, ¿no? Entonces no sé qué estudiar, administración o química, administración o química. Bueno, las palabras de Cristo me dirán todo lo que debo hacer, ¿verdad? Bueno, voy a estudiar. No va a haber una respuesta ahí. ¿Por qué? Porque lo que es un deber es que te prepares y estudies. Podemos ir a las palabras de los profetas y leer, bueno, lo que debemos hacer es prepararnos a estudiar y eso. Pero no dicen debes estudiar química, no dicen debes estudiar administración. Esto no es un deber. El deber es prepararte y estudiar. El qué y en qué, esa es tu decisión. No es algo que debas o no debas hacer. Es algo que tú eliges. Pongamos otro ejemplo, la elección de pareja. Todos podemos ir a las escrituras, a las palabras de Cristo y nos van a decir lo que debemos de hacer. Debemos de, y podemos leer, ¿no? El matrimonio es ordenado por Dios, así es como dice la declaración. Entonces podemos saber lo que debemos hacer, pero el con quién lo vas a hacer no hay un deber al respecto. De hecho, ahí es donde viene este discurso muy interesante de Lindsay Robbins acerca de How to find your sweetheart, así se llama, en BYU, Idaho. Tiene este discurso muy interesante donde dice, la pregunta a los jóvenes la hacen mal. No es, Señor, ¿debo casarme con esta persona? Eso el Señor no lo va a responder porque no es como que debas de casarte con una persona. De nuevo, las palabras de Cristo nos enseñan todas las cosas que debemos hacer. Las cosas que son tu elección, no, no hay ninguna promesa acerca de eso. Entonces él dice, preguntamos mal porque le preguntamos al Señor si debemos casarnos con esta persona o si esta persona es la indicada. Y él dice, esa pregunta está mal. La pregunta que deberíamos hacer es, Padre Celestial, Rebeca es una chica con la que podría vivir una excelente vida de rectitud y regresar a tu presencia como una familia eterna. Y dice el de Robbins, esa pregunta es mejor. Y el Padre puede responderte si sí o si no de manera más sencilla porque no es algo como que debas hacer. Es algo que él sabe y entiende. Y interesantemente él dice, sólo aquí como tip, él dice que la respuesta va a ser sí para muchas personas. De hecho podrías preguntar por Rebeca, por María, por Alondra y la respuesta del Padre sería en muchas ocasiones sí porque hay muchas jovencitas, muchos jovencitos con los que podrías hacerlo. El deber está en las Escrituras, en las palabras de Cristo. Debemos formar una familia, debemos tener un matrimonio eterno. El con quién no es algo que debas. Entonces tiene sentido, es la diferencia entre lo que debemos hacer y una cosa que vamos a hacer pero que es 100% nuestra elección. Recuerdo muy bien esta elección, entonces volviendo a aterrizar tal vez un tercer ejemplo. Recuerdo muy bien a un maestro de instituto que nos decía, hay jóvenes que quieren preguntarle a Dios de qué color pintar su casa. Y él dice, no importa tanto. Y fíjate la diferencia aquí entre lo que hacemos y lo que debemos hacer y cómo hay una cosa que no va a venir en las Escrituras y otra cosa que sí. Y él decía, este maestro de instituto decía, el color de la casa no importa, lo que importa es cómo vivan en esa casa, que vivan con rectitud en esa casa. Esas son las cosas que debemos hacer. Esta del color de la casa es algo que no importa, tiene sentido. Entonces bueno, y hay decisiones que sí importan, pero no es como que debas hacer una o la otra. Tiene sentido. Esta idea de la pareja y de la carrera tal vez son mejores ejemplos porque definitivamente son decisiones muy importantes, pero no es como que debas elegir una o la otra. Así no funciona. Lo que debes hacer lo puedes encontrar en las Escrituras. La clase de compañero que debes buscar, la clase de proveedor que debes de ser, lo puedes encontrar. Hay cosas que debes hacer, pero hay muchas otras que no es como que debas. ¿Tiene sentido? Espero que se esté entendiendo. Entonces quiero recapitular solo esta idea. La Escritura no dice, las palabras de Cristo te dirán qué hacer en todas las cosas. No, la Escritura dice, te va a decir todas las cosas que debes hacer. ¿Tiene sentido? Hay una gran diferencia entre estas dos. Y quiero respaldar esto con algunas enseñanzas de los profetas para que quede mucho más claro, mucho más profundo. Y está muy interesante todo lo que todavía hay que aprender porque este error de entender la Escritura mal nos lleva a otros errores que pueden ser peligrosos para nosotros. En la Liaona de diciembre de 1983 hay un discurso, un mensaje llamado La Revelación. Es un mensaje del Deroux y esta cita la encuentras de hecho en el antiguo manual de preparación misional. Allí es donde yo conocí esta cita. El Deroux dice lo siguiente. Es importante que el Espíritu del Señor nos inspire en asuntos que no tienen mucha importancia. En una ocasión escuché el testimonio de una joven hermana que alababa la espiritualidad de su esposo, indicando que él ponía en las manos del Señor cualquier duda que tuviera. Después contó que él la acompañaba a hacer algunas compras y él no se atrevía ni siquiera a elegir entre dos marcas distintas de comida enlatada sin consultar primero al Señor en oración. Esto, dice el Deroux, me pareció inapropiado. Creo que él espera, es decir, el Señor espera, que utilicemos la inteligencia y la experiencia que nos ha dado para que sepamos hacer esta clase de elecciones. Entonces, de nuevo, el Deroux dice buscar guía en todas las cosas no está bien. ¿Qué son las palabras de Cristo? ¿Qué nos van a decir? Las cosas que sí debemos hacer. Si compras esta marca de comida o esta marca de comida no es un deber, ¿ok? Hay cosas que sí debemos hacer y hay otras cosas que simplemente debemos elegir, pero que no hay una buena o una mala necesariamente. ¿Tiene sentido? Ah, otra cita del presidente Packer en... Ah, qué interesante, no puse la cita, pero lo puedes encontrar en el manual de Instituto de Preparación para un Matrimonio Eterno. Hay un discurso en los primeros capítulos llamado La Autosuficiencia del presidente Packer. De ahí estoy sacando este extracto. El presidente Packer nos enseña. Creo que también debo mencionar otra cosa y espero que no se malinterprete. A menudo encontramos jóvenes que oran con gran fervor respecto a asuntos que ellos tienen la plena libertad de decidir por ellos mismos. ¿No se les ha ocurrido pensar alguna vez que tal vez al señor francamente no le importe? Y de nuevo, el presidente Packer dijo, no me vayan a malinterpretar, no estoy siendo grosero aquí. Es real, el señor no va a evaluar tu rectitud con base en qué carrera estudiaste. ¿Tiene sentido? Entonces, en muchas cosas podemos hacer lo que querramos, dice el presidente Packer. Lo voy a repetir, en muchas cosas podemos hacer lo que queramos. De nuevo, lo que debemos hacer, lo que queremos hacer. ¿Tiene sentido? Ahí esa gran diferencia. En algunas oportunidades, dice el presidente Packer, he tenido que aconsejar a ciertas personas diciéndoles que el señor probablemente aprobaría sus intenciones de hacer lo que sea que ellas quieran hacer. Es extraño ver la reacción casi de culpabilidad que sienten algunas personas cuando quieren hacer algo por el solo hecho de hacerlo, incluso aunque no sea algo malo. El señor es muy generoso con la libertad que nos brinda. ¿Qué estamos aprendiendo el presidente Packer? De nuevo, el color que pintas la casa es tu rollo. ¿Qué carrera elegir? Es tu rollo. ¿Con quién casarte? Es tu rollo. Hay ciertos parámetros. Ah, y esto es muy interesante, qué bueno que me acordé. Tenemos que hay un discurso, no recuerdo la liaona, según yo es de febrero de hace como cuatro años, pero hay este discurso que se llama los mandamientos de Dios, si no me equivoco, de el 70 Alan F. Packer. Y él lo que explica, que me encantó mucho aprender acerca de los mandamientos, él explica los mandamientos como un margen para vivir. Es decir, los mandamientos van a trazar un camino del cual no te debes salir, pero dentro de ese camino tú puedes transitar en el carril que quieras, no hay ningún problema. Es como un margen de errores, como todo aquí puedes estar y no hay problema donde quieras caminar. Hay 10 carriles, hay 20 carriles, hay 100 carriles, el que quieras. De estos no te salgas, pero dentro de esto puedes hacerlo. Por ejemplo, en la parte de la carrera, de nuevo, regresamos. Podemos hablar acerca de los roles en la familia, podemos hablar de ser un buen proveedor, podemos hablar de eso. El que elijas para lograrlo es tu decisión. Podemos encontrar muchas enseñanzas de los profetas sobre cómo elegir compañero eterno, cómo vivir un matrimonio celestial, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser buenos padres. Entonces podemos ver todo eso, pero cuántos hijos tener, con quién casarte, en qué momento hacerlo. No vas a encontrar algo así. Tiene sentido. Hay cosas que debemos hacer y están las otras que no va a venir algo así. Entonces los mandamientos de Dios, el de Alan F. Packer enseñaba, son este margen que nosotros tenemos y siempre y cuando te mantengas dentro del margen hay mucha libertad donde tú puedas ir y hacer y como tú decidas hacerlo. Ahora viene la parte interesante que es la parte de el peligro que hay si no entendemos esta diferencia. De nuevo, esta escritura es una que no interpretamos correctamente muchas veces. Está hablando de las cosas que debemos hacer. Hay muchas otras cosas que son nuestra decisión. Aquí viene la advertencia, ¿ok? Elder Dallin H. Oaks en la Lía 1 de agosto de 2013 nos enseña. La revelación no es constante. La manera del Señor, es decir, la manera de hacer las cosas del Señor, impone límites incluso en la frecuencia con la que Él nos hablará mediante su Espíritu. Escucha eso. El Señor, a su manera de hacer las cosas, Él va a poner un límite, y escucha esto, hay un límite en la frecuencia con la que Él nos hablará mediante su Espíritu. Al no comprender esto, dice el elder Oaks, algunas personas han sido engañadas al esperar recibir revelación con demasiada frecuencia. Quiero que escuches esa frase otra vez. Al no entender esto, algunas personas han sido engañadas al esperar recibir revelación con demasiada frecuencia. William E. Ben Barrett, y sigo leyendo lo que el elder Oaks dice en esa Lía 1, William E. Barrett, uno de nuestros más destacados maestros del Evangelio, quien prestó servicio como administrador de BYU en el sistema educativo de la Iglesia, dijo lo siguiente en cuanto al tema de la revelación constante o continua. Los que oran para tener la guía inmediata del Espíritu en toda pequeñez se exponen a recibir espíritus falsos que parecen estar siempre listos para contestar nuestras súplicas y confundirnos. Las personas, y escucha esto, esto es una cosa fascinante de cita, las personas más confundidas que he observado en esta Iglesia son las que piden revelación personal para todo. Las personas más confundidas que he visto en esta Iglesia son las que piden revelación personal para todo. Quieren la confirmación personal del Espíritu desde la salida hasta la puesta del sol en todo lo que hacen. De nuevo, en todo lo que hacen, no en todo lo que deben hacer. ¿Notas esa diferencia que estamos aprendiendo de esta Escritura? Continúa el Elder. Digo, bueno, el Elder William Barrett, digo que son las personas más confundidas que conozco porque parece que a veces la respuesta viene de la fuente equivocada. Y esto es lo que es fascinante para mí de este tema, el potencial de entender mal esta Escritura y de decir, ah, lo que está diciendo es que Dios me va a decir todo. Y es como, no, las Escrituras me van a decir todo. No, me van a decir qué carrera elegir. No, me van a decir en qué parte de la ciudad vivir. No, me van a decir con quién casarme. Te pueden dar alguna guía al respecto, pero no te van a decir el quién. Y esas decisiones, bueno, ahorita estoy ejemplificando muchas de las que yo conozco porque es la etapa de la vida en la que estoy. Pero conforme crecemos es importante ver esa diferencia entre estas dos cosas. Hay cosas que debo de hacer y hay cosas que están plenamente abiertas a que yo decida y que más bien yo debo decidir cómo hacer. Tiene sentido. Hay cosas que debo de hacer y hay cosas que yo debo decidir qué quiero hacer. Esos son como los dos deberes que tenemos. Y si no tenemos cuidado en entender esta diferencia, nos puede pasar esto que está describiendo el Elder Oaks. Él dice, hay personas que han sido engañadas por esperar revelación de más. Y como dice el Elder Barrett o el hermano Barrett, hay las personas más confundidas parecen ser aquellas que están buscando revelación en todo, porque el plan de Dios no es ese. Y me encanta como lo dice el Elder Oaks. Yo estoy fascinado por esto. Por favor, apréndete esto en la mente. El Señor, en su manera de hacer las cosas, impone límites en la frecuencia con la que Él nos habla mediante el Espíritu. Entonces, aquellas personas que dicen, no, es que yo había veces en mi vida en que recibía un buen de impresiones y un buen de cosas y todo parecía que estaba guiado por el Espíritu. Pues está bien. Supongo que a veces se da y yo podría contar días en los que parece que todo es simplemente inspirado y así sucede. Pero el Elder Oaks nos enseña que el Señor, en su manera de hacer las cosas, pone límites a esa frecuencia. ¿Cómo? No sé. Si será por época, si será por... No tengo idea. Lo que sé es que hay límites y que debemos de aprender que hay cosas que debemos hacer y están en las Escrituras y hay cosas que nosotros debemos decidir qué hacer con esos asuntos. Ahora, ya que hablamos de las cosas que debemos hacer y de las cosas que debemos elegir si hacer o no, viene la siguiente cuestión. ¿Qué pasa después de la decisión? Todos en la vida en algún momento nos vamos a sentir estancados en algún aspecto de nuestra vida o pueden ser varios aspectos o de hecho pueden ser casi todos los aspectos de nuestra vida y en ese momento donde nos sentimos estancados decidimos cambiar las cosas, decidimos quiero hacer esto diferente o debo de empezar a hacer esto diferente porque ya vi que no está yendo bien. Y en ese momento avanzamos y elegimos el nuevo curso de nuestras vidas. Sin embargo, algo muy interesante que sucede y que Nefi nos va a enseñar aquí es tal vez el por qué seguimos estancados y atrapados en el mismo lugar y nos pasamos ahí meses o años de nuestra vida. En segundo de Nefi 31 19 Nefi explica. Ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí, os digo que no. Lo que Nefi nos está enseñando aquí y que puede parecer muy obvio es que el decidir caminar por cierto sendero no es más que el inicio de ese sendero y que queda muchísimo por recorrer. Y ahora tú me podrás decir, pues claro, elegir un camino es simplemente el primer paso para agarrar ese camino. No llevas nada del camino. Y tiene mucho sentido cuando lo vemos desde afuera. Pero cuando tú lo estás experimentando es otra cosa. Es totalmente diferente. Y tenemos en este aspecto una de las mejores historias que tenemos en el mundo cristiano, que es la historia de Moisés y los israelitas, que creo que todos deberíamos repasar tal vez cada tres meses de nuestra vida. Porque es la historia clásica del crecimiento y el no crecimiento. Y entender por qué a veces simplemente no nos dejamos a nosotros mismos crecer, nos ponemos el pie, nos saboteamos en nuestro crecimiento. La historia de los hijos de Israel es muy sencilla. Estaban en Egipto, se estaban quejando, estaban hartos. Libéranos, le decían al Señor, como dice la canción. Y el Señor dice, bueno Moisés, ve con mi pueblo, libéralos, sácalos. Y entonces van, salen de Egipto, se encaminan hacia la tierra prometida. Pero hay un gran problema. Tienen que pasar por el desierto. Y en el desierto empieza a ser mucho calor. Y empiezan a tener muchísima hambre. Y entonces se acuerdan de la comida que había en Egipto. La carne que sí comían allá, el techo que sí tenían allá, los lujos, si podemos llamarlos así, y las comodidades que tenían allá. Y algunos de ellos quieren volver. Pero esto es interesante para mí. ¿Por qué si estás yendo hacia una tierra prometida, si estás trabajando por tus sueños, por qué decides simplemente volver? Bueno, la historia de Moisés y los hijos de Israel nos demuestra algo bien interesante. En el desierto, bueno, primer principio, vamos a ver dos principios. Primero, de Egipto, que es donde no nos gusta estar, a la tierra prometida, que es donde queremos estar, siempre hay un desierto en medio. Es el primer principio que debemos entender. Cuando estamos en un punto donde queremos estar mejor y ese punto donde queremos ir, siempre hay una distancia y esa distancia es el desierto. Ahora, el segundo principio es que el desierto va a ser tan complicado que a veces va a parecer que volver a Egipto es mejor. Lo voy a repetir. En el proceso de llegar a mejorar el siguiente escalón de nuestra vida, el siguiente nivel, la siguiente cosa en la que queremos crecer, el camino no es como, no se siente hacia arriba nada más. Parece que es como si bajaras algo peor y después volvieras a subir. De hecho, esa es parte de la prueba de la vida, que el desierto se sienta peor que el mismo Egipto. Y así es como es en la vida. Por eso yo puedo decir muy sencillo, claro, decidir el camino es solo el inicio del camino y parece muy sencillo, pero para las personas que están en el desierto, más sencillo parece volver a Egipto. Siempre lo va a hacer. Cuando tienes algo en lo que quieres crecer, va a haber un periodo en donde pases por el desierto y ese desierto se siente peor que la comodidad en la que estabas antes. Pero aquí viene la trampa, que es interesante para mí. En el desierto idealizas el pasado. Idealizas el bueno, pero allá teníamos donde quedarnos a dormir, no estábamos durmiendo aquí en el desierto y también teníamos carne que comer. Pues sí, pero ¿te acuerdas que eras esclavo y que te quejabas todos los días de eso? ¿Te acuerdas de eso, de todo lo que te quejabas cuando estabas allá? De alguna manera, la dificultad en el desierto te hace olvidar también lo malo que era Egipto y embellecemos nuestro pasado y embellecemos donde estábamos y queremos volver. Y esta es la clásica manera en la que algunos lo describen. Es como salir de la zona de confort y cuando estás fuera de esa zona de comodidad, pues te es incómodo y dices, ¿para qué esta lucha? Mejor nos regresamos y ya. Pero cualquier cosa por la que tú quieras luchar en la vida, que sea bueno, que te haga crecer, que sea que tus mismos sueños en la vida o lo que sepas que debes hacer diferente, siempre esa lucha. El decidir dar la lucha no es la lucha. La lucha va a ser en el desierto cuando estés pensando en, ¡ay! ¿para qué toda esta lucha? ¿para qué todo este problema? Si puedo estar simplemente en Egipto comiendo carne. Y lo que aprendemos de la escritura de Nefi es, he aquí, os digo que no, no está de hecho todo. ¿Por qué? Porque no habéis llegado hasta aquí, sino por la palabra de Cristo con fe inquebrantable en él, confiando en él. Lo que aprendemos de Nefi es que la única manera para caminar el sendero es si retienes esa fe inquebrantable que te hizo tomar ese sendero en primer lugar. Así que cuando tú tomas la determinación de, este, al hacer algo en tu vida, de crecer en cierto punto, de tomar una decisión importante y dices, vamos a ir por este sendero, no hay manera de que recorras ese sendero a menos que retengas contigo la fe que tuviste al inicio cuando decidiste tomar ese sendero. Los hijos de Israel salieron diciendo, Dios nos guía, Dios nos lleva, Dios nos cuida. Y en algún momento perdieron esa fe en él. En algún momento dijeron, como que aquí está muy feo, mejor vamos allá, allá creo que estábamos mejor que aquí al cuidado de Dios. Olvidamos esa fe que nos ayudó a tomar la decisión de ir en primer lugar o de salir de esta situación o de salir de este entorno, lo que sea. Olvidamos esa fe y simplemente queremos volver. Y he visto en muchas ocasiones, en muchas diferentes historias, la misma historia. Puede ser en crecimiento profesional, en crecimiento de familia, en crecimiento, en muchas áreas. Lo he visto tan repetidamente que la gente simplemente se cansa del desierto estando tan cerca de su tierra prometida y dice, mejor regreso a Egipto. Hace dos años tuve un amigo que había trabajado cuatro años de su vida para dar un siguiente paso en su carrera. Y se había preparado, había trabajado cuatro años de su vida en esto y a todos, todos sabíamos que eso era lo que él quería en la vida. Llegó el momento, estaba a semanas creo, de dar este paso finalmente después de toda la preparación, después de todo el trabajo. Y habló conmigo y me dijo, no sé si quiero hacerlo ya. Y en mi mente yo como, ¿cómo que no sabes? Pues es que no sé si quiero. Y en mi mente fue como de, pero si llevas cuatro años trabajando por ello, ¿cómo que no lo quieres? Yo no trabajo cuatro años por algo que no quiero. Pero en ese momento él dijo, no quiero. Y claro, aquí solo como clarificación, si tú llega al punto donde te das cuenta que no, la verdad eso no es lo que quiero, no me satisface, no es lo que quiero, no importa cuánto tiempo hayas invertido, claro que no, a otro lado. Pero es bien importante notar la diferencia entre el me di cuenta que no quiero y él ya me está dando calor el desierto. Ya extrañé la comida de Egipto, ya extrañé como era antes, no sé si vale la pena todo este esfuerzo. Bueno, la noticia es que todas las cosas que valen la pena es porque valen la pena que costaron, valieron el esfuerzo. Por eso se dice que valió la pena, valió el dolor, valió el desierto. La tierra prometida siempre vale el desierto, pero en muchas ocasiones estando en ese desierto no creemos siquiera se iba a valer la pena, pero es solamente porque como dice Nefi, perdimos la fe inquebrantable que nos llevó a ese camino en primer lugar. La gente, y eso es de lo que le decía mi amigo esa vez, la gente a veces se echa para atrás estando tan cerca. Los hijos de Israel lo querían hacer, piensa en Lamán y Lemuel y Nefi. Siempre admiramos, decimos queremos ser Lamán y Lemuel, no queremos ser como Nefi, pero piensa en esta parte fundamental de su carácter. Cuando algo salía mal, cuando enfrentaban el desierto, Lamán y Lemuel siempre querían volver a Jerusalén y Nefi tenía muy claro en su mente, no de ahí venimos, no volvemos, vamos hacia adelante, no miramos hacia atrás, no somos la esposa de Lot, es que las escrituras están plagadas de esta misma historia, no volteas hacia atrás, por más cómodo que estaba atrás, acuérdate que por algo quisiste salir. Y entonces Nefi dice no, porque allí está la destrucción y lo podemos cambiar simbólicamente nuestras propias vidas, allí está el estancamiento y el estar estancado te destruye. De hecho, muy interesantemente un principio de autoestima, confianza y crecimiento es este. Si tú sabes que estás en un lugar donde no deberías estar y hay cambios que deberías hacer que no estás haciendo, si tú lo sabes y ya lo has sentido por bastante tiempo y no lo estás haciendo y no estás haciendo el cambio porque es difícil lo que sea, lo único que te estás diciendo a ti mismo es que no confías en tu propio liderazgo para guiar tu vida. Si sabes que deberías buscar otro trabajo mejor y no lo haces, lo único que te estás diciendo a ti mismo es no confío en que puedas hacerlo. Ese es el mensaje que te das y eso acaba mermando tu autoestima después, ya nos metimos un poco en la psicología del asunto, pero sí, acaba mermando tu autoestima y al final jamás confías y jamás haces el cambio y te quedas estancado ahí, te quedas en Jerusalén, en la destrucción. Te autodestruyes a ti mismo, de hecho, porque tu confianza en tu capacidad simplemente se va agotando poco a poco mientras más y más ignoras lo que tú sabes que debes hacer. Y entonces, es literal, quedarte atrás es la destrucción. Si tú sabes que es para adelante la vida y te quedas ahí atrás, tú solito te vas destruyendo. En nivel emocional, en nivel mental y por supuesto después, si son decisiones espirituales, por supuesto espiritualmente también te destruyes. Pero entonces, lo que aprendemos de todo esto de Nefi es, hey, tienes que confiar, tienes que seguir adelante, tienes que avanzar. Y la verdad es que he aprendido que en el desierto, la lección tal vez más importante, bueno, tal vez dos o tres lecciones podemos hablar. La primera tiene que ver con la perspectiva, saber identificar que estás justo en el desierto, que está bien, que no va a ser cómodo, que va a haber hambre, que va a ser difícil, pero que saliste por un objetivo y vas a lograr ese objetivo. La perspectiva es clave. La segunda, como dice Nefi, es la fe. Si no mantienes la fe que tuviste al inicio al tomar la decisión, por supuesto que vas a querer volver a Egipto, porque ya no confías en ese sendero ni en esa tierra prometida. La tercera, que para mí es importante, es la paciencia. He aprendido que la paciencia es, de hecho, la vida es un juego de paciencia. Es algo que me gusta decir seguido. La vida es un juego de paciencia. La tierra prometida la disfrutan las personas que aguantan el desierto. Así funciona. Si no aguantas el desierto, si no tienes la paciencia, ya regresas a Egipto. La vida es un juego de paciencia. Quien tiene la paciencia para aguantar el desierto, tiene la bendición de disfrutar de la tierra prometida. Y esto es en todos los aspectos de crecimiento personal que tengas. En todos los aspectos va a haber desiertos y la tierra prometida es sólo para los que saben mantener la paciencia o la diligencia, como la llamamos. Y de hecho, esta idea nos lleva a la misma escritura. Dice Nefi, por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándolos en las palabras de Cristo, tendréis la vida eterna. Le estoy acortando, ¿por qué? Porque me llama mucho la atención esto. Por tanto, si marcháis adelante. Nefi está hablando de qué es lo que necesitamos hacer para obtener la vida eterna y dice marchar adelante. No está diciendo caminar, está diciendo marchar. ¿Por qué? Porque esto es una lucha. Pero lo que nos está enseñando Nefi es que el decidir embarcarnos en la lucha no es la lucha en sí, es sólo el inicio de la senda. La lucha está más adelante y va a ser dura, va a ser complicada. Vas a tener que tener mucha paciencia al respecto y a veces va a parecer que simplemente no lo vas a lograr. Así funciona el desierto. El desierto se debe de sentir. Esto fue una tontería. ¿Qué estoy haciendo? Y interesantemente, tal vez tú puedes volver a cosas muy buenas que salieron en tu vida y en muchas ocasiones sentiste que estoy haciendo. Ni siquiera sé qué hago aquí, ¿no? Pero lo que pasa en este aspecto es entender que el desierto tiene esa... es algo que necesita ser el desierto en nuestra vida. Necesita... casi casi nos tiene que poner a prueba y decir realmente esto es lo que quieres, esto es por lo que quieres luchar y ahí es la batalla. Es la batalla donde se cierra todo y parece que no va a ser posible, pero debemos seguir adelante marchando. De hecho, me gusta mucho que la escritura dice marchar con firmeza, pero si tú vas a la versión en inglés dice press forward y si traduces eso dice... o sea, la traducción literal es empujar hacia adelante o presionar hacia adelante más bien. ¿Y eso significa empujar? Hay que empujar. Ese momento es de empujar hacia adelante. No hay... no hay... bueno, si hay otro camino puedes ir para atrás si quieres, pero si quieres la tierra prometida hay que empujar hacia ella. Y yo entiendo que muchas veces el desierto puede ser muy... bueno, y es que no puede ser, va a ser. El desierto siempre va a ser así. Si estás en este punto donde dices no sé si vale la pena lo que estoy haciendo, bueno, las cosas que valen la pena por eso se les dice así, porque valen la pena, valen el dolor. Pero en el desierto parece que es mejor solo voltear a ver a Egipto e ir para atrás. Pero lo que puedo decir es que las mejores victorias, como a alguien que le gustan los deportes, las mejores victorias son aquellas que el final está reñido. Los mejores partidos son aquellos que al final no sabes qué va a pasar y estás en la punta de tu asiento diciendo qué va a pasar, qué es lo que va a suceder, podemos perderlo todo, podemos ganarlo todo, no sabemos. Y en la vida a veces se va a sentir así, como que parece que lo estamos perdiendo todo y que ya está todo arruinado. Así se siente el desierto, así se supone que se siente el desierto antes de las tierras prometidas. Y quiero plasmar esto en nuestras mentes, porque para mí ha sido fundamental la paciencia a la hora de querer conseguir algo, el crecimiento espiritual, la cantidad de trabajo que requieres para crecer espiritualmente, la cantidad de trabajo que requieres para crecer en la cuestión académica, en la cuestión laboral, en la cuestión familiar. Es una lucha, es una batalla, es bastante esfuerzo. Y muchas veces parece que ese esfuerzo no te está llevando donde te gustaría. Pero si logramos reconocer el desierto como el desierto que es y podemos ver Egipto como el lugar a donde no queremos regresar y podemos tener confianza en que las cosas pueden salir a pesar de que sintamos todas estas ganas de simplemente volver a donde estábamos y volver. Y es que en ese momento parece tan ideal, parece tan ideal porque no solo regresar, no estábamos tan mal, es el problema, no estábamos tan mal. Jerusalén no es tan malo, Egipto no es tan malo, pero tampoco es tan bueno. Así que tomamos nuestra determinación, tomamos nuestro coraje y avanzamos hacia adelante. Sí. ¿Se puede avanzar hacia atrás? Creo que no. Ni siquiera lingüísticamente se puede decir eso. Avanzas hacia adelante, es la única dirección que queda. Y cuando nosotros hacemos eso y empujamos hacia adelante, es fascinante lo que la vida nos enseña. Es fascinante lo que logramos ver que el Padre tiene preparado para nosotros. Tierras prometidas, sueños, como dice el Elder Holland, la tierra prometida a cada uno es el sueño y la vida que anhela vivir. Y he visto muchas personas quedarse cortos de esa vida que tanto dicen que quieren vivir o que tanto han dicho, han pasado cuatro años queriendo hacer, que me da tristeza el pensar que esta lección simplemente se les resbala de las manos a veces. Y creo que para mí ha sido una lección fundamental para adquirir un buen de satisfacción en la vida y lograr cosas. Porque muchas veces veces es justo ahí, cerca de la tierra prometida. Y puedes pensar en los hijos de Israel, ya estaban ahí. ¿Y qué fue lo que los detuvo por 40 años? Simplemente que la última cosa que tenían que hacer no quisieron hacerla. Solo una cosa les faltaba. Una cosa les faltaba. Habían pasado todo este camino, todo este relajo. Una cosa les faltaba y esa fue la única que los dejó afuera. Muchas veces es solo el último paso final. Lo que vas a decir, sabes qué, mejor regresamos, ya no hacemos nada, olvídalo. Pero es justamente lo que decía sobre el partido reñido. Esa última jugada, ese último minuto en el marcador, en el tablero. Ese último instante que requiere de ti, ese sacrificio extra. Esa capacidad y fuerza de voluntad, ese carácter para decir voy a seguir haciéndolo un poco más. En el caso de los hijos de Israel, les faltó eso. Fue una sola cosa. La que ya no hicieron y por eso quedaron 40 años en el desierto y las personas que estaban ahí jamás vieron la tierra prometida. Tan cerca de lograrlo y no supieron reconocer el desierto y la batalla, que era lo último que tenían que hacer y se quedaron sin esa tierra prometida. Nefi nos dice, no llegaste hasta aquí sino con la inquebrantable fe que tenías. Entonces es tiempo, si estamos en algún desierto, de reconocer la inquebrantable fe que hemos tenido hacia ese punto y decir, con esa fe inquebrantable quiero continuar. Con esa fe inquebrantable quiero seguir construyendo, quiero seguir trabajando, quiero seguir adelante. Porque cuando nosotros mantenemos esa fe inquebrantable a través del desierto, no sólo al salir de Egipto, sino a través de ese desierto cruel, solitario, frío y caluroso y lo peor de todo al mismo tiempo, cuando mantenemos la fe a través del desierto, esa fe inquebrantable, llegamos a la tierra prometida. A la vida que queremos, a los sueños que soñamos y en el caso espiritual a la vida eterna que esperamos algún día tener.